1, 2, 3, 4, 1 1, 2, 3, 4, 1 El Paddle es un deporte nuevo, es una mezcla entre padel y fútbol, es un deporte dinámico que generalmente hace un movimiento con la pelota. Paredes laterales y las de atrás que permite el hecho del dinamismo y la continuidad en el juego, lo que lo hace también divertido. Es un deporte que no tiene el límite de edad, lo practica cualquiera y es un deporte muy entretenido. Pero a su vez hay cosas que nosotros tratamos de inventar o de aprender viniendo a entrenar. Y además complementas con gimnasio y entrenamiento físico para estar en forma. En nosotros es más particular el desarrollo de la habilidad por el tema del entrenamiento que le estamos dando. En el equipo argentino somos alrededor de 8 chicos. Venimos entre 3 y 4 veces por semana a entrenar. Está bueno porque se va dando un compañerismo, algo muy lindo. Jugamos 2 contra 2, tratamos de buscar nuevas jugadas, nuevas estrategias. Vas descubriendo cosas a partir de también de cómo se genera una jugada, cómo se te viene una pelota. También cabe mucho el compañerismo que tengas con la pareja, si te entendés o no te entendés. Pero no, no, creo que esto recién comienza y hay para rato de descubrir cosas y técnica y mucho más. Yo al Paddle llegué siendo amigo de los chicos y Gustavo... Me explicó más o menos cómo era. Vinimos, empezamos a participar. Bastó con que vengamos a jugar un día a la cancha y ya no hay manera de no venir a volver a jugar. Bien, vinimos, nos gustó la idea a todos, parece muy entretenida y le tomamos un momento para venir entre amigos a jugar algo que es divertido. Hace aproximadamente 4 meses que jugo al Paddle. Me pareció muy interesante, me atrapó mucho el deporte. Con el paso del tiempo fue tomando más color, más dinamismo, mejoramos un montón. Hoy los partidos se hacen mucho más rápidos, más ligeros, más largos, está muy bueno. ¿La pelota es de características más chica que una pelota de fútbol? Esta es una 4,5. Es mucho más liganita, facilita el tema de cabezases, el impacto no es tan duro como un fútbol normal. Tiene una cámara que permite el mayor pique de la pelota y que esto genera el dinamismo en el juego. Bueno, al ser tan liviana, permite que el juego se haga continuo, el juego no para, prácticamente no tenés respiro y bueno, es lo lindo, ¿no es cierto? La cancha, bueno, tiene 10 metros de largo por 6 de ancho. En ancho cerrada, vendriada. Tiene la particularidad de que, bueno, está delimitado la zona de saque, una zona de recepción. Tiene un piso blando con la particularidad de que evita lesiones en tobillos y rodillas. Es bueno para nosotros que venimos bastante seguido a jugarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!